No se oye el rumor, es que hará soñar Teniendo un amor, sabiéndolo amar La grata ilusión que diste a mi ser Trocón y dolor, llegan los ojos del querer No se oye el rumor, es que hará soñar Teniendo un amor, sabiéndolo amar La grata ilusión que diste a mi ser Trocó mi dolor, me abrulló del querer Este canto es nacido mi bien Al calor de un amor Es mi dicha, mi gloria, mi hede Que disipa de mi alma el acervo dolor Este canto es nacido mi cielo Al calor de un amor Es mi dicha, mi gloria, mi hede Que disipa de mi alma el acervo dolor La ilusión que ha sentido mi vida Ha embargada de inmenso pesar En tu rega flor, en tu rega florida En tu rega florida, con gozas de pasión Y mi alma el acervo dolor Y mi alma triste y doliente suspira Embargada de inmenso pesar A ti, niña querida Yo te ofrenda Yo te ofrendo y cantar Llevo el condicinio Todo es silencio Mi dulce amor Acércate y no te mas Mi cariño Tienda querida Arrenda querida Mi dulce amor Llevo el condicinio Todo es silencio Mi dulce amor Alienta la esperanza Mi cariño Priéndame, hija, mi dulce amor